El recinto universitario de Mayagüez se une nuevamente a la Sociedad Americana contra el Cáncer Unidad del Oeste para reforzar la importancia de la prevención y detección temprana del cáncer del seno. Hoy lanzamos y anunciamos oficialmente la campaña de lo que será Avancemos a Grandes Pasos contra el Cáncer del Seno con el lema Continuemos la Obra aquí en el querido Colegio de Mayagüez. El Colegio de Mayagüez siempre ha sido pieza fundamental para poder hacer cumplir la misión de la Sociedad Americana contra el Cáncer convirtiéndose en un gran aliado de nuestra organización participando de nuestros eventos cumbre ya sea en relevo por la vida Avancemos a Grandes Pasos que es el evento que estamos anunciando hoy y todos nuestros eventos ladrando por la vida cualquier evento de Sociedad Americana contra el Cáncer el colegio y no solamente el colegio sino la comunidad universitaria dice presente. Además de querer pintar el recinto de rosado ese día 25 a las 10 y 30 de la mañana tenemos una iniciativa muy particular que se llama Hombres Reales se Visten de Rosa donde hemos querido tocar ese caballero que es tan importante que el proceso de recuperación de nuestras pacientes para invitarlos a que formen parte de esta gran campaña llevando un mensaje de prevención, detección temprana, portando una pieza rosa durante todo el mes de octubre y recaudando fondos que han de utilizarse para los servicios a nuestras pacientes con cáncer de seno. En Hombres Reales queremos darle la noticia de que en Puerto Rico ya hay 215 hombres reales donde casi 80 son de la región oeste y 9 son de aquí del colegio así que nos sentimos bien contentos, bien orgullosos del trabajo que tanto el colegio está realizando como todos nuestros voluntarios a nivel de todo el oeste. Con la marcha buscamos primero concienzar a la comunidad, educar, que la detención temprana salva vidas que nuestras mujeres se den un poco más de cariño, que se olviden de los hijos, un poquito del esposo, del trabajo y se amen un poquito más, haciéndose sus pruebas de cernimiento, mamografía, sonomamografía ese es el primer mensaje que queremos llevar y luego recaudar esos fondos tan necesarios para mamografías a bajo costo, para tratamiento, para pelucas, para prótesis, para brasieres deja de ser una camisa, deja de ser una pulsera, deja de ser un pin, deja de ser un artículo de lo que podamos llamar una venta y se convierte en servicio directo a nuestros pacientes con cáncer. Desde 2016, la coordinación de la Marcha Rosada está a cargo de la ADK Capítulo Delta compuesto en su mayoría por profesoras del colegio. Nosotros en el recinto, ya este es el quinto año, yo he trabajado ya cuatro años este es mi primero como presidenta en la marcha y de verdad es un honor ser presidenta porque la marcha del colegio es bien notoria en todo Puerto Rico y en todo Estados Unidos. La figura que se hace al final de la marcha que llegamos al campo atlético es, esa foto la utiliza la sociedad americana en todo Estados Unidos para promover las actividades de cáncer del seno. Nosotros tenemos varias actividades pero la cumbre es la del 25 de octubre a las 10 y 30 como siempre salimos desde el edificio de enfermería, caminamos por palmeras hasta llegar al campo atlético de 10 y media a 12 porque después de las 12 tenemos clases, nosotros y los estudiantes también y allá cuando lleguemos al campo atlético estaremos formando la figura sorpresa. Nuevamente, en nuestro recinto universitario de Mayagüez nos unimos a esta noble causa, a la causa de marchar por los pacientes de cáncer del seno en nuestra marcha rosada. Así que invitamos a toda nuestra comunidad universitaria, a toda nuestra comunidad colegial a que se unan junto a nosotros a marchar por la marcha rosada. Pueden adquirir todos los artículos en nuestra oficina de actividades sociales para que así cooperen una vez más con esta noble causa. Al igual que en años anteriores, el recinto de Mayagüez de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico dirá presente en la marcha rosada el jueves 25 de octubre a las 10 y 30 de la mañana en el Colegio de Mayagüez. Para Prensa Room, en la Cámara José Jiménez reportó a Ayadez Vélez.